¿Qué está pasando mi gente? Bienvenidos a de Punto a Punto y hoy vamos a estar hablando de un tema que he querido hacer un contenido desde hace mucho tiempo y no lo he hecho por el simple hecho de que no me he atrevido. El tema es consejos para comenzar en Twitch y crecer dentro de la plataforma usando un Playstation 4 sin capturadora, sin OBS ni nada de esas cosas que pues a veces cuestan un poquito de dinero. Es bien importante que tomen estos 5 consejos y se los lleven bien a la mente y lo analicen. By the way, yo no soy un streamer super grande, yo no tengo muchos seguidores, pero he tenido un crecimiento constante desde que comencé a hacer el stream hace varios meses atrás. A veces pensamos que los que tienen computadora tienen la ventaja, pero la realidad es que los que tienen un Playstation 4, un control, una cámara sencilla como la de Playstation, y un buen micrófono o unos buenos headsets, pueden hacer exactamente lo mismo. Y yo te voy a dar varios consejos para que lo puedas hacer. Pero antes de comenzar con el video, yo también hago streams obviamente, yo voy a darle aquí un poquito de promoción donde ustedes pueden pasar a ver mis streams y podemos hablar de estos temas allí, me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Así que el primer consejo que voy a dar es cuenta. Tu profile o tu perfil dentro del Twitch. Es bien importante escoger un buen nombre, un nombre que llame la atención o un nombre que sea memorable para las personas. Puede ser tu nombre, puede ser un nombre que tengas ya en un canal de YouTube, si eres YouTuber y tienes un canal que está creciendo, pues te recomiendo que uses el mismo nombre del canal para que así tengas, por así decirlo, una marca que te identifica. El otro es el tipo de contenido. Tu nombre tiene que ir junto con el tipo de contenido o puede ser por separado, si es tu nombre, pero que tu contenido sea uno de los primeros puntos que tengas claro. ¿Qué tipo de contenido vas a hacer? ¿Eres bueno en un videojuego y quieres mostrar cuán bueno eres? Adelante, vaya y hágalo. O si eres bastante gracioso y te diviertes con cualquier bobería que pase dentro del juego y eres bien carismático, también vaya y hágalo. Puede ser arte, puede ser música, puede ser lo que sea. Pero como estaba hablando de PlayStation, pues obviamente son videojuegos. Así que es importante que tengas bien claro de qué se trata tu contenido. No puedes confundir a tu comunidad. Un día seas súper gracioso y no sepas hacer nada en el juego y al otro día eres un pro jugando Call of Duty. Segundo consejo, me tranqué. Segundo consejo, equipo. Aquí es donde entramos, ¿verdad? Ya habla un poquito de invertir dentro de lo que es comenzar a hacer un stream en Twitch. Yo no he gastado lo suficiente, ¿verdad? Ahora sí, he gastado un montón de dinero para poder tener lo que yo uso en mi stream. Pero las tres piezas de equipo más importantes para hacer un stream que se vea de buena calidad dentro de un PlayStation sin obvias ni esas cuestiones es iluminación, audio y la cámara. Son las tres cosas más importantes. La cámara, voy a empezar con ella porque quizás tengas un poquito de debate con eso. Porque si se escucha tu voz bien, no es necesario tener una cámara. Así que si no tienes cámara y se te hace un poquito difícil obtener una, pues te recomiendo que si vas a usar tu voz, solamente tu voz y no vas a tener cámara, te recomiendo que seas muy arismático. En el sentido de que no pares nunca de hablar para que así las personas se mantengan en ese encuentro contigo, ¿verdad? Estés pendiente al chat de las personas hablando y tú contestando para que tengan esa comunicación. Si no tienes gente en el chat que es probablemente lo que te va a pasar al principio, como quieras mantente hablando porque una persona que entra a verte y ve que tú estás callado jugando, es como ellos mismos estar callados y jugando, no tienen ningún tipo de entretenimiento. Tú estás aquí en Twitch para entretener. No para que la gente te vea solamente jugar. Iluminación. La iluminación es bien importante. No tienes que gastar tanto dinero en este tipo de lámpara súper grande en anillos que venden en las diferentes plataformas de venta online. Puedes usar una simple luz como la que yo estoy usando, que es de USB. Es un USB que tú conectas, prendes la luz y puedes cambiar la intensidad y hasta el tipo de color que tiene. Una pequeña demostración para que puedan ver, ¿verdad? Que cambia color amarillo al blanco de nuevo. Aquí está combinado amarillo y blanco. Este es el blanco regular y puedo subir la intensidad. ¿Cómo puedo bajar la intensidad? No costó tan caro. Lo que costó fue menos de 20 dólares y es una buena opción para grabar como tal. Audio y micrófonos. Puedes usar un headset. Los headsets no están tan caros que digamos, ¿verdad? Tengo un, mi headset es un Turtle Beach. Bastante, bastante barato. Todo lo que costó fueron como 30 dólares, es americanos. Y lo uso, ¿verdad? Constantemente para lo que es el audio cuando estoy escuchando el juego. Pero lo que yo uso para hablar como tal es mi micrófono. Este micrófono que está aquí es un Blue Ice Snowball. Este es bastante barato. No es más de 70 dólares y lo puedes conseguir en especial en Ebay, hasta en 40 dólares. Es excelente. Es de USB. Es el más barato de su serie. Y toma, coge el audio bastante bien. Y lo pueden percatar. Se pueden percatar aquí mismo en el audio del video como tal. Los headsets, lo malo de ellos es que el micrófono a veces es demasiado muy sensible. Y coge las voces demasiado de muy high pitch. Que se escuchan como si estuvieses chillando. Te recomiendo que el mismo Play tiene unas opciones para poder bajar la intensidad y la sensibilidad del mismo micrófono. Para que evites que se escuche tan alto. Consejo número 3. Es más difícil de aceptar. Sé que te encanta jugar Fortnite. Sé que te encanta jugar Capital of the Warzone. Sé que te encanta jugar Minecraft. Sé que te encanta jugar tantos juegos que son populares en este momento. Como el ejemplo Valorant, que está ahora super pegado. Apex. GTA. Tantos juegos que están sumamente pegados. Pero yo te recomiendo que cuando vayas a comenzar en Twitch. Busques un juego que no tenga tanta gente viéndolo. En el sentido de porque es demasiado muy saturado. Hay muchos streamers jugándolo a la misma vez. La plataforma de Twitch no es una buena plataforma para que te descubra. En YouTube es mucho más fácil que te descubran que en Twitch. En Twitch, para que una persona te descubra. Tiene que literalmente buscarte dentro de la categoría en la cual estés jugando. Si estás jugando, por ejemplo, Fortnite. Y hay 200, 300 personas jugando. Y tú entras y eres el 301 y tienes un viewer o dos viewers. Créeme que ellos tienen que pasar casi media hora buscándote para poder encontrar tu stream. Mientras más fácil sea de descubrir en la categoría. Más rápido puedes ganar vistas. Puedes ganar más personas que entren a tu stream. Yo te recomiendo que coas un juego que no esté muy saturado. Que no haya mucha gente jugándolo en el momento. Pero que tampoco sea un juego que está vacío. Que está muerto por completo. Obviamente el juego tiene que gustarte. Si te gustan los juegos de carros aquí en el Playstation. Gran Turismo es un buen comienzo. Si tienes el control guíe que parezca un carro es mucho mejor todavía. Si no te gustan los juegos de carros. Si te gustan más a lo que es batalla o guerra como Battle Royale y todo eso. Te recomiendo que busques un juego que no sea como Fortnite. Sino algo más simple. Puedes jugar PUBG. PUBG no está tan lleno que digamos como lo está Fortnite y entre otros. Tiene un viewership bastante alto. Pero no tan alto como para que no te encuentren tan fácil. Pero también puedes jugar Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 5. Que son juegos que no llegan ni a los 2000 personas viéndolos. Pero te pueden descubrir más fácil. Y entre otros juegos así. Así que te recomiendo que lo busques. Un juego que no sea de más de 1000 personas. Sino que sea un juego que tenga de 200 a 1000. O puedes llegar hasta 2000. Pero no más de ahí. Porque se hace muy difícil que te encuentren. ¿Ok? En torno. ¿Qué la gente ve cuando tú estás jugando? ¿Ven tu cuarto lleno de basura? ¿Ven tu cama regada? ¿Tu perro brincando por encima de la cama? ¿O tu gato? ¿No se ve muy llamativo tu cuarto? ¿O está viendo tu cuarto que no está nada recogido? ¿O se ve plan en el sentido de que no tienes como que muchas cosas que llame la atención? Te recomiendo que lo tapes o uses una pantalla verde. Este, el Playstation, la cámara del Playstation, que es otro de los Gears que no termine de hablar. La cámara del Playstation es bastante buena para esto. Y la puedes conseguir en 40 dólares en Ebay. Este, y no requiere una cámara bastante sencilla. Esta es la del Playstation 3, by the way. Esta no es la del Playstation 4 como tal. Que es la nueva, este, y capta bastante bien la imagen. Y adicional a eso también capta Chroma Key. Puedes poner una pantalla verde detrás de ti, una sabana, puede ser color verde. No importa que, que, que tipo de tela sea. Después que sea verde, verde que llame la atención, este tipo de verde. Entonces, puedes usar el Chroma Key para que entonces el background se desaparezca y te veas tú solamente. Para eso necesitas buena iluminación. Por eso estamos hablando ahorita de la iluminación. Si no, puedes poner una sabana negra en algo que te tape la parte de atrás. O voltearlo y que esté tu pared, la pared de tu casa detrás de ti. O que la tengas en un área en que la cámara pueda apuntar a la pared y no se vea nada personal de tu cuarto. Yo lo tengo ahora mismo con la cámara que estoy usando. Lo tengo apuntando a lo que es mi Playstation. Pero cuando estoy jugando, la cámara está de en aquel ángulo hacia mi cara. Y lo que se ve es la parte de atrás de la sala de mi casa. O sea, yo lo que hago es que pues tapo esa área con una sabana negra y das it. Con unas luces, la iluminación y se ve bastante bien. Y no tengo problemas con eso. Consejo número 5 y el último consejo. Sé tú. Esto es bien difícil de adquirir. Les digo que a mí me tomó mucho tiempo. Tanto en YouTube como en Twitch. En el sentido de que siempre tratamos de imitar o parecernos a alguien que no somos. Y es importante en este tipo de plataforma que seas tú en todo sentido para que así la gente pueda tener esa comunicación contigo. Y ese yo me pongo en tus zapatos. Esa empatía de que las personas sientan que tú eres humano, que no eres de otro mundo. Y puedas crear un sentido de comunidad. O sea, tu primer meta, por así decirlo, en Twitch va a ser crear una comunidad, crear una audiencia. Y para crear una comunidad y una audiencia tienes que ser carismático y tienes que ser tú. No puedes ser otra persona. Y que tu contenido sea relevante a quien tú eres. Si eres sumamente gracioso o eres bien expresivo, úsalo. No te quedes callado. Y que siempre seas constante. A mí me pasó eso en YouTube. En YouTube yo no tuve consistencia en que quería mi canal hasta no hace como un año, menos de un año atrás. En el que dije yo quiero hacer una guía electrónica en que yo puedo ayudar a las personas a hacer cosas dentro de los videojuegos y fuera de los videojuegos. Y una de esas es esta. Hay 1500 videos de esta forma, pero para PlayStation es bien raro ver algo más updated a lo que es el momento. Cualquier cosita, cualquier duda me pueden dejar en la área de los comentarios, también sugerencias o que les gustaría escuchar. Tengo muchos más consejos. Repito, no soy un streamer que tenga un montón de gente, pero he tenido un crecimiento bastante fluido para estar comenzando. Como les dije, soy afiliado a Twitch, so pues es un bono. Así que nada, cualquier cosa, hagan en la área de los comentarios y estoy streameando, vuelvo y repito, ¿verdad? Estoy haciendo streams lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hasta las 12 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Juego de todo y me la paso muy bien con mi comunidad. Así que nada, se me cuidan y nos esperemos en el próximo video. Chao.